Hey, hola y bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy G, y hoy veremos las muertes más trágicas que han tenido un impacto emocional inolvidable. Sin embargo, nos centraremos exclusivamente en muertes humanas de películas live action, así que aunque los fallecimientos de Mufasa y Marley nos destrozaron, no los encontrarás aquí. Hablaremos sobre puntos específicos de la trama. Cuidado con los spoilers. Número 20. Teniente Nick Goose Bradshaw. Top Gun. Goose y Maverick son mejores amigos. Hacen prácticamente todo juntos como ir a Top Gun, volar más allá de la torre de control y asustar a su superior. Es el tipo de amor fraternal que suele darse en el ejército. Pero la milicia es peligrosa. Ambos entran en barrena durante un ejercicio y se eyectan, y aunque Maverick logra ponerse a salvo, Goose se estrella contra la campana a alta velocidad. El impacto lo mata, y Maverick sufre un intenso sufrimiento de culpa del sobreviviente. Las reacciones a la muerte son tan perturbadoras como el suceso en sí mismo, pues Maverick y la familia de Goose están afligidos por igual. Su fallecimiento y su legado se convirtieron en una importante subtrama en Top Gun Maverick, que provocó cascadas de lágrimas. Gracias por salvar mi vida. Es lo que mi papá hubiera hecho. Número 19. Emma Greenway Horton. Times of Endearment. Deborah Winger recibió una nominación a Mejor Actriz en los Óscares por interpretar a la perseverantemente agradable Emma Greenway Horton. Emma mantiene una relación tensa pero cariñosa con su dominante madre Aurora, y la apoya cuando ésta atraviesa dolorosas transiciones en su vida personal. No solo la engañan, sino que al final le diagnostican cáncer a una edad relativamente joven. Tiene todo el apoyo de su madre mientras la enfermedad la va debilitando y finalmente muere. La situación resulta increíblemente difícil, pues es complicado ver a un padre perder a su hijo y las respectivas interpretaciones le aportan una hora de realismo muy incómodo a la tragedia. Esta muerte puede resultar demasiado cercana para muchos, pero de nuevo, así es el arte generalmente. Número 18. Apollo Creed. Rocky IV. Rocky IV fue sin duda la película más boba de la franquicia Rocky, ya que evitaba la realidad en favor de ridículas metáforas sobre la Guerra Fría, un oponente a lo Terminator y un robot parlante. Dicho esto, encontró tiempo para el drama, representado por la muerte de Apollo Creed. Vimos crecer a Apollo a lo largo de la serie Rocky, de villano engreído a mentor, y acabó convirtiéndose en el mejor amigo del protagonista. Cuando Rocky lo perdió, perdió también una parte de sí mismo, y el resto de la película se dedica a explorar su dolor y su aislamiento, tanto físico como mental. Rocky nunca volvió a ser el mismo tras la muerte de Apollo, y aún duele pensarlo. Número 17. Shelby Eattleton Lachery. Magnolias de Acero. Con la ayuda de un reparto icónico, Magnolias de Acero cuenta una historia devastadora sobre la hermandad y la enfermedad. En uno de sus primeros papeles, Julia Roberts interpreta a Shelby, una joven con diabetes tipo 1. El personaje tomó como modelo a la hermana del escritor y guionista Robert Harling, fallecida en 1985. Como ella, Shelby también muere por los efectos de la diabetes. El personaje sufre complicaciones mortales tras el nacimiento de su hijo y un trasplante de órganos. Es una muerte horrenda y es imposible permanecer indiferente. Y cuando su familia decide finalmente desconectarla del soporte vital, no hay nadie quien no llore. Número 16. Jack Twist. Brockback Mountain. Jack Twist conoce a Ennis del Mar en la montaña Brockback y es amor a primera vista. Pero hay más de un problema. Estamos en los años 60, en el estereotípicamente masculino oeste estadounidense. Y tanto Ennis como Jack son vaqueros. Varios obstáculos les impiden aceptarse abiertamente y la historia resulta en una completa tragedia. Tras años de romance intermitente, Jack muere en un extraño accidente mientras intenta cambiar una rueda. O al menos eso es lo que su esposa le dice a Ennis. Pero él cree que fue asesinado violentamente. La ambigüedad lo hace aún más trágico, ya que Ennis no solo se queda sin su verdadero amor, sino que no puede tener un cierre. Número 15. Maggie Fitzgerald. Million Dollar Baby. Esta película de boxeo de Clint Eastwood da un importante giro argumental que conlleva una increíble fuerza emocional. Al principio, parece la típica historia de Vox sobre una persona sin ninguna clase de ventaja que vence a sus demonios personales en el rink. La verdad es que mi hermano está en prisión. Mi hermana se roba en la bienvenida por pretendiendo que uno de sus bebés todavía está vivo. Mi padre está muerto y mi mamá pesa 312 lbs. Pero ocurre un extraño accidente durante un combate por el título, y Maggie se rompe el cuello con un taburete. No dispuesta a vivir como tetrapléjica, le pide a su entrenador Frankie que acabe con su vida, y él accede. Las secuencias del hospital están inquietantemente interpretadas por Hilary Swank y Clint Eastwood, y el inesperado y controversial final es un importante cambio respecto al material que inspiró la película. Este cambio hizo de Million Dollar Baby un clásico cuyo final sigue siendo ampliamente mencionado hoy en día. Número 14. Harry Stamper, Armageddon. Nada duele tanto como despedirse de un padre, y ese sentimiento se plasma de forma devastadora entre Harry y Grace, pues su muerte es doblemente dolorosa. Decide quedarse en el asteroide, ya que el detonador remoto se destruye en una tormenta de rocas, así que ocupa el lugar de AJ y finalmente le da su bendición para casarse con Grace. Es un momento conmovedor entre padre y pseudo hijo, y va seguido de otro entre padre e hija. Harry se despide de Grace a la distancia, y su exterior duro por fin se derrite para revelar al ser humano tierno que hay debajo. Grace pierde a su padre, pero se conforma con saber que murió como un héroe y como el salvador de la humanidad. Número 13. Wiro Orefiche, La vida es bella. Roberto Benigni fue el primer hombre que ganó el Oscar a Mejor Actor por una película no inglesa, y lo hizo interpretando a Wiro Orefiche, que es enviado a un campo de concentración con su hijo pequeño, Josué. Para preservar la inocencia del niño, finge que todo es un juego. Mantiene la mentira hasta el final, incluso cuando lo llevan a su muerte. Cuando se da cuenta de que Josué lo está viendo, rápidamente vuelve a su personaje y camina de forma ridícula frente a él antes de morir. Nos ahorramos el video, pero la imagen de su última y desafiante caminata es sencillamente inolvidable. Es una increíble metáfora visual de los retos y las recompensas finales de la paternidad. Número 12. Noah Calhoun y Ali Hamilton, The Notebook. Esta historia de Nicholas Sparks narra las agridulces vidas de Noah Calhoun y Ali Hamilton. Es la típica película de chico pobre y chica rica, pero con un giro argumental. La narración principal se desarrolla mediante flashbacks, y al final nos enteramos de que el anciano Noah es quien se la cuenta a Ali, quien está enferma. Algún tiempo después de terminar la historia, Noah se acuesta al lado de Ali y mueren tomados de la mano. Claro, quizás sea un poco cursi, pero también es hermoso, desgarrador y vivirá para siempre nuestra memoria. La demencia es una enfermedad horrible, y esta película es una de sus representaciones definitorias en la cultura pop. Número 11. Neil Perry, That Poet Society. Con un Robin Williams maduro y reservado en el papel de John Keating, esta película cuenta una historia sobre el poder de la literatura y los efectos devastadores de las expectativas irreales. Esto último se manifiesta en la historia de Neil Perry, quien sufre a manos de su cruel padre, ya que él exige perfección absoluta y obediencia. Las exigencias pesan mucho en la psique de Neil, sobre todo cuando lo sacan del internado por apegarse demasiado a la actuación. Física y emocionalmente destrozado, se quita la vida, lo que provoca una horrible reacción en sus padres. La escena está impecablemente interpretada por Cartwood Smith y Carla Belvern. Esta secuencia llega directamente al corazón, y es lo bastante realista como para helarte la sangre. Número 10. Sirius Black, Harry Potter y la Orden del Fénix. Pobre Harry Potter. Por fin encuentra a un familiar cariñoso, su padrino Sirius Black, pero Bellatrix se lo arrebata. El final de Sirius llega en la batalla culminante en el Ministerio de Magia, cuando la malvada bruja le lanza la maldición asesina. Sirius muere antes de que sepamos lo que sucedió. La confusión no hace sino aumentar la tragedia, ya que al igual que Harry entramos en estado de shock. No queremos creerlo pero está muerto, y nuestros corazones se rompen con el suyo. El dolor no termina ahí, ya que luego nos vimos obligados a ver las muertes de Dumbledore y Dobby en películas posteriores. Tampoco las hemos superado. Número 9. Wolverine. Logan. Logan. Este fue una especie de broche de oro para el género de superhéroes. X-Men básicamente inició el movimiento, y Logan cerró un capítulo de su ciclo. Fue tanto una historia de superhéroes como una crítica sobre el propio género, que creció, se endureció y le pasó la estafeta a una nueva generación. La muerte de Logan sirvió tanto para un relevo metafórico, como para la culminación de casi 20 años de historias de superhéroes y de trabajo con los personajes. ¿Qué te llaman? ¿Huelos? Esa es la cosa estúpida que he escuchado. Esta película nos mostró a un superhéroe viejo, pasado de moda y resignado a su trágico destino. Y resulta bastante desoladora. La gente literalmente creció con el Wolverine de Hugh Jackman, y fue muy difícil verlo morir. Número 8. Jack Dawson. Titanic. Alerta de spoiler, el Titanic se hunde. Todos sabíamos eso de antemano, así que supusimos que uno de los dos personajes principales moriría, pero eso no hizo que fuera menos triste cuando sucedió. No voy a dejarlo, Jack. Quizás sea la forma en que muere. Sigue protegiendo a Rose hasta el final, y se sacrifica para que ella pueda quedarse sobre la puerta. Entonces nos vemos obligados a verlo morir congelado. Y déjanos decirte que no fue nada fácil. Al final nos quedamos escuchando los dolorosos gritos de desesperación de Rose al darse cuenta de que su amor murió. Y Kate Winslet capta perfectamente el dolor y la confusión de un suceso tan trágico. Número 7. Hay pocas cosas en la vida más trágicas que la muerte de un hijo. Cuando va a buscar el anillo de Veira, Thomas patea un nido de abejas que lo pican varias veces, lo que le provoca una reacción alérgica mortal. No es tanto la escena de la muerte lo que nos despierta emociones, ya que en realidad no vemos nada excepto a Thomas agitado y sus gafas cuando caen al suelo. Es la reacción de Veira lo que realmente duele. Y Anna Klumsky pende su dolor con unos dotes interpretativas muy superiores para su edad. Esa escena en la funeraria se nos quedó grabada desde la infancia. Y no podemos evitar llorar cada vez que la recordamos. Número 6. Brooks Hadlan. The Shawshank Redemption. Brooks sirvió más como un símbolo que como un personaje. Representa la fragilidad de cambio y la incapacidad de adaptación, especialmente en los reclusos que llevan décadas encerrados. Brooks estuvo encarcelado durante 50 años y tiene muchas dificultades para adaptarse al mundo contemporáneo y a su reciente libertad. En uno de los montajes más desgarradores en la historia del cine, lo vemos luchar contra el tráfico cotidiano, la soledad, las pesadillas y su trabajo como embolsador de alimentos. Sus últimas palabras sirven como una dolorosa declaración para luchar contra la ansiedad y los pensamientos sobre quitarse la vida. Y es profundamente personal para cualquiera que haya pasado por un suceso tan trágico. Número 5. Johnny Cade. Rebeldes. La novela de S.E. Hinton siempre ha sido elogiada por transmitir hábilmente la tragedia y los temas maduros al público joven. Quizá el aspecto más importante de la historia sea la redención de Johnny. Johnny y los Grizzers salvan a un grupo de niños de una iglesia en llamas, y este sufre heridas mortales. Su inminente muerte lo hace replantearse sus prioridades. No solo deja de preocuparse por el absurdo drama de las bandas, sino que le dice a Ponyboy que siga siendo de oro. Su muerte permite que Ponyboy y los niños vivan, y su frase final quedó como una de las citas más icónicas de la literatura infantil. Está claro que las lecciones de Johnny no solo afectan a Ponyboy, sino a todo el mundo. No hay película más oscura que esta. Cuenta la historia de Bruno y Shmuel, dos niños atrapados en medio del holocausto. Bruno es un joven alemán adoctrinado con propaganda antisemita, pero se hace amigo de Shmuel, que está en un campo de concentración. Un día, Bruno decide ayudar a Shmuel a encontrar a su padre desaparecido, pero ambos terminan en una cámara de gas. El holocausto es sin duda uno de los acontecimientos más trágicos en la historia de la humanidad, y al contarla desde la perspectiva de dos niños, les permite a los espectadores una visión más personal del nivel de depravación. Esta película pone perfectamente de relieve la dualidad de la humanidad, tanto su empatía como su maldad sin sentido, lo que la convierte en algo inolvidable. No se supone ser amigos, Yumi. Se supone ser enemigos. Número 3. Tony Stark, Iron Man, Avengers, Endgame. Bueno, todos sabíamos que iba a ocurrir, pero aún así duele. Al igual que la muerte de Logan, la de Iron Man sirve como una declaración temática sobre la historia de las películas de superhéroes del siglo XXI, quizá incluso más. El universo cinematográfico de Marvel empezó con el carismático Tony Stark de Robert Downey Jr. y la tercera fase terminó con su sacrificio. Y la tercera fase terminó con su sacrificio. La muerte es triste desde el punto de vista puramente narrativo, pero también por lo que representa, el final simbólico de lo que hemos llegado a conocer como el MCU. Claro que aún nos quedan unas mil millones de películas, pero nada superará la magia cinematográfica de ver cómo se desarrolló algo durante toda una década. A pesar de todos sus logros y de todo lo que le pasa, Forrest siempre volvía a Jenny. No era ajeno a la muerte, pues había visto fallecer tanto a su madre como a Bubba, aunque es la de Jenny la que realmente causó impacto, tanto en él como en el espectador. No la vemos morir propiamente, pero los momentos finales entre ella y Forrest son magníficos. Y el montaje en el que él habla con su tumba es uno de los más tristes y a la vez tiernos de la película. Every night we read a book. You're so smart, Jenny. You'd be so proud of him. I am. Tom Hanks es sencillamente fascinante y transmite hasta la última pizca de la tristeza y soledad de Forrest, pero también su valentía. Como dice su personaje, morir es parte de la vida. Solo desearíamos que no lo fuera. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Algo en las historias carcelarias de Stephen King las hace tan tristes. La muerte del inocente, infantil y literalmente mágico John Caffey es uno de los momentos más tristes del cine. Muchos aspectos de esta escena son francamente dolorosos, como el llanto de los oficiales, la música, los chispazos dramáticos y, por supuesto, la frase. John Caffey es la personificación misma del amor y la bondad, y aunque reconoce la crueldad de la humanidad y su inclinación al pecado, decide morir como chivo expiatorio. Él mató a ellos con su amor. Esa es lo que es todo el día, todo todo el mundo. ¿Te suena familiar? Las alusiones bíblicas permiten que la historia duela más, casi asegurando que nunca olvidemos el sacrificio del pobre John Caffey. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.